es correcto amigos estamos escuchando una melodía de esta gran banda británica que fue el gran emerson lake and palmer en esta ocasión pues buenas tardes amigos nuevamente estamos aquí en la difusión de esta huella música lo que es el mundo del rock y en esta ocasión vamos a hablar de un disco un disco muy muy representativo de lo que son los grandes álbumes de rock progresivo en este caso vamos a hablar del álbum que se llama brain salad surgery del grupo emerson lake and palmer y que el próximo mes de noviembre cumple 50 años desde que fue editado entonces vamos a hacer un breve un breve resumen de cómo surgió cómo surgió esta banda cómo alcanzó los grandes éxitos los estadios llenos algo así como como lo que lo que hacía pink flow y lo que hacía ayer lo que hacía génesis etcétera etcétera porque básicamente sus sus integrantes ya provenían de grupos que ya pues ahora si dicen estaban hechos y derechos eran eran grupos que ya tenían cierto cierto renombre y cuando buscaron buscaron juntarse y lograron formar este gran trío pues es que se les llamó como una una super banda bien pues vamos a a ver un pequeño resumen de estos maestros para ver cómo iniciaron cómo se fueron desarrollando y vamos a ir poniendo los breves breves espacios de lo que fue su música a través de sus álbumes en esta ocasión vamos a hacer un pequeño recorrido desde su primero desde su primer álbum perdón hasta el número 5 que fue el brain salad surgery y es el que vamos a hablar un poquito más a detalle perfecto pues bien vamos a comenzar amigos dice de la siguiente forma 50 años de brain salad surgery de emerson lake and palmer este grupo fue una super banda británica de rock progresivo formada en londres en 1970 y que alcanzó su mayor popularidad en la década en esta década vendiendo más de 35 millones de discos y realizando multitudinarios conciertos este trío estaba formado por kate emerson en los teclados sintetizadores él ya provenía de de un grupo que se llamaba nice ya tenían una gran reputación dentro de el ámbito musical de inglaterra greg lake que eran 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 ya conocidos él estaba ocupado de lo que es el bajo y la guitarra y hacía las vocalizaciones greg lake era un o también un músico un bajista que ya formaba parte del grupo de king crimson a su vez car palmer que es la batería y percusiones él tiene también su propio grupo que se llamaba atomic roster pues bien dice que su producción musical cuando lanzaron el primer disco que se tituló simplemente emerson lake and palmer fue editado en noviembre de 1970 el primer trabajo de esta banda marcó un buen comienzo el disco sacó a reducir aún más el talento de estos tres músicos pues en la época en que se editó la gente discutía quien era el músico dominante que si emerson que si palmer que si greg el material es considerado muy indispensable para iniciarse en la música de esta banda lo podemos ver inmediatamente en el contenido musical que en aquel tiempo ya ve que se manejaban se manejaban el formato de los acetatos manejaba dos lados lado a el lado b o lado uno y lado dos en el lado a viene la melodía de barbarian que es el músico húngaro vela bartok la número 2 que es take a people del músico alemán johann sebastian bach la número 3 que se llama gran del músico checo ya leo janek de lado b tenemos de 3 fates tenemos tank lucky man de este primer disco destacan las melodías de barbarian knife age y the lucky man luego viene el disco número 2 que fue titulado como tarcus editado en junio de 1971 tarcus se dice que es una palabra que proviene del lenguaje es estonio y que significa sabiduría con este segundo trabajo se solidificó la fama de la banda tras celebrado disco inicial de emerson lake and palmer las ilustraciones de la cubierta del álbum son del artista gráfico william neal este disco de tarcus se trata de una suite muy interesante que será el tema de un vídeo posterior para su completa narrativa las partes sobresalientes de esta suite son eruption the battlefield y aqua tarcus pero como es una suite es necesario escuchar la completa para difundirla y disfrutarla a plenitud ya después tendremos oportunidad de hacer un este un vídeo completo de este disco número 2 del del grupo luego viene el disco número 3 que es este pictures as an exhibition que fue grabado en directo en marzo de 1971 y lanzado en noviembre del mismo año con música adaptada de la obra del compositor ruso modes musorsky a partir de la orquestación de mauricio rabel músico francés en su primer álbum es su primer álbum en vivo y es uno de los documentos más significativos de la era del rock progresivo las ilustraciones de la portada son obra de la obra de la artista william neal sobresalen las partes promenade the old castle exil uitálogo y el capó ruso de Baba Yagas entre los pongos del contextuales de las tres ¡Gracias! Luego viene el disco número 4 que se llama Tralogy, editado en julio de 1972. Se dice que para la portada de este disco se contemplaba la idea de usar la pintura de Salvador Dalí que lleva el nombre del Enigma Sin Fin, que es una de las melodías que vienen en el álbum. Pero sin embargo se pedían 50 mil libras esterlinas por los derechos por los que el grupo desechó la idea y finalmente el diseño corrió a cargo de Storm Torgerson de la compañía Hypnosis, este señor que ya había hecho trabajos para otros grupos en sus portadas. En este disco están contenidas algunas de las mejores canciones del grupo, incluyendo la balada acústica From the Beginning, compuesta por Greg Lay y que fue un éxito masivo en los rankings. De este álbum sobresalen el Enigmas Sin Fin. From the beginning. Luego aquí viene entonces, ahora sí, el disco número 5 que es el Brain Salad Surgery, editado en 1973 y que como ya dijimos, próximo noviembre cumple 50 años de haber sido editado. Brain Salad Surgery es el quinto álbum de la banda rock progresivo Emerson Lake & Palmer, lanzado en 1973 y es considerado uno de los mejores trabajos y uno de los más relevantes del género. Greg Lay es coactor de las letras de las canciones con su ex compañero de King Crimson, el letrista Peter Sinfield. El diseño de la portada corrió a cargo de un emergente artista visual suizo que se llamaba Hans Reddy Jiger, que ya estaba dando de que hablar en la encena underground de Suiza. Jiger quedó fascinado con el hecho de tener a uno de sus artistas favoritos en su taller y Emerson se quedó prendado sobre todo por un cuadro llamado Landscape 19. Era la imagen perfecta para el concepto que se venía manejando para el próximo disco, un futuro distópico de guerra entre máquinas y seres humanos que reflejaría aquel terrible enfrentamiento en el futuro. Las ilustraciones de la portada evidentemente son obras del artista Hans Reddy Jiger. El contenido musical. El contenido musical es bastante bueno, excelente diría yo. Inicia con la canción, la pieza Jerusalén. Que es la versión de un himno homónimo muy popular en Inglaterra, sobre todo en comunidades religiosas. En él se relata el mito, el mito leyenda de que Jesús junto a José de Arimatea podían haber viajado a través de las montañas de Glastonbury en Inglaterra. Con el que es el segundo himno no oficial de todos los británicos. Luego viene la pieza Toccata. Que es una pieza del compositor argentino Alberto Ginastera, que Kate admiraba mucho desde sus días junto a Adenaiz. La de por sí violenta pieza se convierte acá en una dura pesadilla de sintetizadores que sigue sonando desafiante hasta el día de hoy. Esta pieza está llena de ráfagas de efectos de sonido totalmente inéditos para la época. Y un extenso uso de la batería electrónica de Cal Palmer, experimentalísimo y vanguardista en estado puro. Que es el compositor Ginastera que lo aprobó diciendo, Diablos, ustedes ya han entendido mi pieza mejor que nadie. Esta pieza está llena de ráfagas de efectos de sonido totalmente inéditos para la época. Y un extenso uso de la batería electrónica de Palmer. Luego viene Still You're Turning Me. Esta melodía es de Greg Lake. Nos cuenta en forma de metáfora la vida del músico de rock y su relación con los fans. Luego viene la pieza Benny de Bounsor. Es una melodía de buen humor y si bien se trata de una pieza mucho menor, tiene sus cosas interesantes y al parecer la voz de Lake nos prepara para el plato fuerte del trabajo. Porque vienen las melodías, las más, las que representan lo que es todo el disco, que es Carn Evil 9, que está dividida en tres impresiones. Fue Peter Sinfield quien sugirió el nombre final, ya que la música de la segunda impresión le inspiraba estar inserto en una especie de carnaval maligno. Al principio se pensaba que en el nombre de Gaton Night, que sería el nombre de un planeta imaginario donde no existiesen las guerras y las bajezas humanas. La pieza completa tiene una complejidad instrumental absolutamente abismal y una ejecución avasallante inenarrable de un trío que se encontraba al tope de sus capacidades técnicas y compositivas. Carnival, primera impresión, parte 1 y parte 2, que son las más conocidas como Welcome back my friends to the show that never ends. Trata al principio de lo que queda después de una guerra y entonces cambia radicalmente a la intervención de un maestro de ceremonias presentando al público las exhibiciones que se tienen. Se trata de unas partes del disco con mayor densidad de sonido, lo que ocasiona una diferencia de volumen muy apreciable entre los pasajes de la primera cara con los de la segunda. Carnival, la segunda impresión, es una pieza instrumental construida principalmente por Kate Emerson y que suena bastante como jazz en algunas secciones. Finalmente viene Carnival Night, es la tercera impresión. Cuenta con la voz electronizada de Emerson y es una historia de la lucha final del ser humano contra las máquinas y las inteligencias artificiales. La música evoca una batalla que se desarrolla en un medievo fantástico como de una historieta gráfica o de dibujos animados y aquí se escucha la discusión entre un humano que ha sobrevivido y una máquina que también son los únicos sobrevivientes. El humano increpa a la máquina y le dice pero yo te di vida y la máquina responde ¿y qué más puedes hacer? El humano le dice te hice para que hicieras lo correcto la máquina le contesta yo soy perfecto ¿acaso lo eres tú? esa es la discusión final de la melodía Carnival Night es la tercera impresión y que finaliza con ese diálogo entre el ser humano y una máquina. Pues bien amigos desafortunadamente este gran tecladista Kate Emerson se nos adelantó ya que falleció en marzo del 2016 posteriormente Greg Lake fallecería también en diciembre del 2016 que son unas pérdidas muy lamentables pero tenemos Brain Salad Surgery y esta gran trilogía del grupo Emerson Lake and Palmer para seguirlos disfrutando. Pues bien amigos espero que disfruten este magnífico material que es algo de lo más representativo del rock progresivo. Felicidades, pasenla bien y que tengan muy buena tarde. Saludos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!